Marcarlo, penal, 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 señoras y señores, penal para La Luz, hay penal para el equipo Merengue. De acuerdo con Burgos, ¿no? Porque, digo, más allá de la dificultad de que la fueron a ver, el VAR lo llama bien, para mí resuelve muy bien el árbitro del partido, es penal. Bueno, penal, vamos a ver quién ejecuta el tiro penal, si el experimentado Aníbal Hernández, están pidiendo tarjeta para De Amores, ¿no? Bueno, ahí rodean los jugadores de La Luz, al árbitro Burgos para que amoneste a De Amores, hay penal para el equipo de Marcelo Russo, penal que va a ejecutar La Luz. Estamos recorriendo 22 minutos, serena el arco de la tribuna Washington-Cataldi, donde La Luz va a ejecutar el penal. Bueno, hay un montón de jugadores encima del árbitro, Burgos intenta despejar, va a ser seguramente Aníbal Hernández, quien ejecute el penal será contra De Amores, también fue Quintana sobre el sector del círculo blanco del penal, pero ya toma la pelota con sus manos el experimentado Aníbal Hernández. De Amores, se seca los guantes, Federico. Sí, a favor de Burgos en la jugada no era tan fácil la apreciación en el tiempo real, ¿verdad? Porque era una jugada muy rápida y donde, bueno, parecía que como que saltaba el arquero. Tuvieron que verla un rato largo en la tele para ver ese contacto del brazo izquierdo y ahora la chance del penal. 22 minutos del primer tiempo. Pa' pegarle a Aníbal Hernández, el capitán de La Luz, una estruendosa silbatina. Baja de las tribunas del campeón del siglo, es arriba en la huélfilo, palpitan los poquitos hinchas de La Luz que vinieron al estadio de Peñarol. Sientan como ruge para pulsar de Amores la hinchada de Peñarol para ir a pegarle a Aníbal Hernández. Toma carrera desde el comienzo del área, desde el borde del área. Hernández va a Hernández, 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 Hernández. ¡Gol! 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 ¡Gol de La Luz, Aníbal Hernández y aplica golazo, golazo del capitán Merengue para patir a Guillermo de Amores a los 23 minutos con 30. Reventar la red de un taponazo fortísimo. Saca ventaja la luz, se pone a ganar el partido 1 a 0, lo firma Aníbal Hernández. Nada de vuelta, le pegó un bombazo a Aníbal Hernández para asegurar el remate en un momento crítico del partido. Las cosas no le salen a Peñarol, se pone en ventaja la luz. Peñarol no jugaba bien, llegó a un error defensivo, llega a este penal que otorga el VAR, penal polémico. Y la definición de Aníbal Hernández, muy fuerte arriba, la pegada de Aníbal para el 1 a 0. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8-90. La jugada del penal de Aníbal Hernández, marca la diferencia, recibe para Peñarol Cristóforo, entregando para Damián. Damián va colocando para Seba Rodríguez, 27-50. Más atrás para Jonathan Rack, Rack a la altura de la frontera, entrega el balón sobre Seba Rodríguez. Seba Rodríguez para Méndez, Méndez puede ponerla para Lucas, que trepa. Va la pelota para Lucas, Hernández llegó al fondo de la cancha para levantar el centro para Arezzo. Saca la pelota, como puede, la luz queda bollando, va a complementar la Paulini. Paulini la despeca, llegó Lucas, pisó el área. Hernández puede jugar para Méndez, vino para Méndez, vende más atrás. Entregó la pelota para Seba Rodríguez, Seba Rodríguez por bajo. La ubica para Damián García, Damián García habilita a Aguirre Garay. Aguirre Garay se viene, se cruza al medio, prepara el Vasco, va a levantar el centro para Arezzo. Ahí llega para sacar la Paulini con golpe de cabeza. Después va complementando la luz con Osores que baja. Tiene que pegarle Enzo Castillo, la roba el Vasco. Aguirre Garay mete y es con todo el Vasco. El Vasco deja para Spidi. Spidi se lleva la pelota de Jordó, puede venir. Toque atrás, Cristóforo lo tiene. Ahí está Arezzo, gol. 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 Gol de Peñarol, Matías Arezzo. Arezzo definió en el área. Sacude el brazo derecho, cierra el puño. Para Damián y a festejar. La jugada se inició con el corazón del Vasco. Aguirre Garay, que fue abajo a trancar una pelota que parecía perdida. Spidi después la tomó. Y la habilitación para Matías Arezzo. Aparece el goleador en el campeón del siglo. Y antes de la media hora, Peñarol sale a solucionar problemas con la definición de Arezzo. Está en 1 a 1. La pegada de Arezzo, de primera contra el palo, abajo. Una jugada que Peñarol genera toda por derecha. Que va a Irre Garay a la presión sobre el lateral. Se la termina llevando con mucho carácter. Y a partir de ese toque, para Ángel González llega el desequilibrio del argentino. Velocidad, el pase atrás y la definición. Un lindo gol de Peñarol con mezcla de talento y potencia. Toda la jugada de Peñarol fue estupenda, ¿no? Una vez más, el Vasco Aguirre Garay incidiendo directamente en un gol de Peñarol. Después Ángel González, después Cristóforo con la visión de darle la pelota a Arezzo. Que muy solo resolvió y lo empata Peñarol. Golazo B. ¡Cololó! Sport 8.90. Quiere seguir. La yerba compuesta a Cabral. La yerba que siempre cae bien. Y se sacó la camiseta para festejar el gol. Y lo echaron por doble amarilla. Y salió Caribe con K. Por suerte siempre puede ir a Macromercado. Que siempre es negocio. Sacó Correa. Devuelve la pelota a Fabricio Correa. Sale a la media cancha Rack. Mete Testa. La pelota sale derivada sobre un costado cuando el árbitro le cobre infracción a Rackay. Un tiro libre que va a ser la luz. En estas vacaciones. Solicitar a tarjeta Mi Dinero Internacional de Estela Web de Mi Dinero. Y cargarla en cualquier parte del mundo. Mi Dinero, Mi Viajes y tu equipo va para adelante. Que tu auto también lo haga. Elegí Moura. La batería de los que van para adelante. Tiro libre que va a ser la luz por Aníbal Hernández. Va a colocar la pelota sobre el área. Va a buscar la rabuñal. Rabuñal. Ahí viene el envío sobre el área. Salió de Amores. Mal. Gol. 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 Amarga. Gol de la luz. Gol de la luz. Llegó para buscar la pelota Rodrigo Vieira, el zaguero. Cayó justito en su cabeza y cuando salía mal de Amores la pelota casi que llorando. Entró al arco de la tribuna Cataldi. Lo hace Rodrigo Vieira. Pone en ventaja la luz. Cuando Peñarol parecía seguir de largo. La luz lo embocó. Dos a uno. Señores, un error importante de Amores. Calculó mal la falta de fútbol de un arquero que venía con gran inactividad. Salió muy lejos el arco y quedó con las manos vacías. El zaguero central la peinó y con el arco vacío pone el dos a uno para la luz. Bueno, marcó muy mal Peñarol, ¿no? Hay un cúmulo de errores. Primero mal de Amores. También los zaguero, ¿no? Una pelota que viene de frente. Con el jugador de espaldas al arco, peinó la pelota hacia atrás. Y de esta manera convierte el segundo de la luz que sorprende en el campeón del siglo. Golazo B. Gol o lo. Sport. 8-90. Acá está enco. Tiro libre que va a hacer el Pato Sánchez. 18 y medio. Va a levantar el centro buscando Peñarol. El gol del empate. Arco de la tribuna Washington Cataldi. Va a venir el envío desde la punta de la derecha. Va a pegarle Carlos Sánchez. Se va a preparar la variante en Peñarol. Ahí vino el centro. Cabezazo. Gol. Areso. Gol. 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 Don Peñarol, Matías Areso. Gran anticipo del goleador. Va a buscarle el primer paro. Gran servicio del Pato Carlos Sánchez. Y Areso. Que grita. Vamos. A la tribuna Henderson. Consigue empatar el partido. 19 del segundo tiempo. Otra vez el goleador. Matías Areso. Gol. Gran pelota que pone Pato Sánchez en el tiro libre. Inotable movimiento de Matías Areso. Cómo lo pierde la luz. Esos errores de los zagueros centrales en distracción. Pero el movimiento, cómo pica y cómo cabecea en el primer palo para poner el empate 2 a 2. Es un golazo de Peñarol en un momento complicado. Porque si bien Peñarol intentaba atacar, no resolvía y no pateaba contundentemente al arco. Es la primera llegada contundente del segundo tiempo. Una gran asistencia centro del Pato Sánchez. Y el 9 goleador, Matías Areso. Empata el partido para el Carbonero. Gol. Gol. Sport. 8.90.